Hola a todos, estamos de vuelta con Chrono Trigger Y también Chrono está de vuelta con nosotros ya Viene de regreso y muy fuerte O no, está igual, pero sí, viene de regreso a destrozar todos los enemigos Pero bueno, vamos a empezar todas las misiones alternas Vamos a empezar con... Yo creo que vamos a hacer algo gracioso, vamos con un Magus Nos curamos por si acaso Y vámonos al... vamos a guardar No, creo que no guarde La hora fatídica Ok, nos subimos al Epoch Subimos todos a bordo A toda máquina Nos vamos al año 600 Vámonos, a la Edad Media ¡Adelante! Lo siento Chrono, pero ya no eres el líder Ya te podemos poner a un lado O si queremos podemos dejarte ahí abandonado completamente Un amigo me dice que el Black Omen tiene cara de cara malvada Pero... No sé Estas dos cosas son los focos, o sus ojos, o qué Y estas dos picos, sus orejas Tienen un sombrero muy gigante, o cuál será su cara No le veo forma de cara Yo le veo cara de como que una nave muy malvada gigante Pero, bueno, quién sabe Trato de buscarle la cara Pero... Así pasa... Por ejemplo, a mí me pasaba en el Mario RPG No, no Mario En el Zelda Link to the Past Que cuando estás en... En el pueblo cacarico Los cuadros de las casas es Mario Pero todos estos años nunca, nunca, nunca le vi cara de Mario Yo pensé que era otra cara deforme o algo así Pero pues para muchos era obvio que era Mario Y no sé Hasta muy después me di cuenta que era Mario También este, el fuerte de Uzi También le veo como que con cara Tipo Olmeca con picos a los lados No sé, como que cada quien ve A veces cosas que no son Como son dibujos muy... Pixeleados A lo mejor por eso podemos ver La forma de otras cosas ¡Pasen! Este es el palacio del gran Uzi ¡Qué! ¡Anda! Pero si tú eres el gran Magus Estás bien enseñado, Uzi ¡Has desertado a tus amigos los místicos! ¡Para servir a esos humanos! ¡Traidor! ¡Ya no eres nuestro rey! ¿Por qué nos has desertado? Y bueno, entonces el castillo de Magus ahora es el... Palacio de Magus... Palacio de Magus... Palacio de Magus... Dios, ¿a quién has sobornado para entrar? Los traidores como tú se merecen una lección. Oh, gran Uzi, apártese y déjeme encargarme de estos cretinos. Cuento contigo, Flea. Prepárense para pasar un rato de muerte. ¿Interrogación? Ah, no, ¿están listos para pasar un rato de muerte? Perdón, no sé leer ya. Me pregunto yo, ¿si tú estás lista para un momento de muerte? Creo que les podemos robar cosas buenas, pero... Vamos a ver. Parece que... Vamos a estrenar la bola oscura que la aprendimos en la montaña de la muerte. En el pico de la muerte, o como se llama. Montaño sombra, pum, baja un montón. Tú dale una confusión, confúndela. O confúndelo, que ya está confundido. Excelente. Una triple patada. Uno, dos, tres. Pum, ¿cuánto daño hace? Conseguimos dos mil puntos de experiencia, veinte de técnica y dos mil. Wow. Eh, conseguimos mucho. Y son... Estuvo muy fácil esto. ¡Ja! Esperen y verán. Les voy a dar una buena lección. Adiós. Ok. Se curaron. Siempre hay que estar alertas. Ni ni edder. Porque me gasto la magia sin pensar. Pero bueno, tenemos muchos edders. Vamos. ¡Anda! No son más que unos ladranzuelos. Que sepan que el que intente robar mi tesoro le espera una muerte muy cruel. ¡Allá vamos! Ah, estos tipos no creo que estén muy difíciles. Esto siempre me da tanta risa. ¡Vamos a estar en apuros! ¡Lárguense de aquí! ¡Ya me voy! Ay, la primera vez que vi esto me dio tanta risa. No sé por qué siempre me da risa cuando la canción se interrumpe así de esa manera. ¡Aún no se dan por vencidos! Bueno, pues prepárense para morir. Slash! ¿Llamo a vos? Slash! ¡No me falles! La primera vez no quise despedazarlos. Pero esta vez es distinto. Los voy a cortar en lonchas, que va a ser en tiritas o algo. ¡Listos! Tú estás listo. Vamos a probar si podemos robarle. A lo mejor pasa igual que con Flea, pero igual hay que intentar por si acaso... No, la intención es lo que cuenta. Ok, bola oscura. Descarga. Vamos a bajar unos... Unos torrents o algo. Descargamos. No sé que vaya a descargar Crono. El soundtrack de Crono Trigger estaría genial. ¡Pum! ¡Descarga nuclear! ¡Pum! Se baja todavía mucho más. ¡Ay, ay, Crono! Estás bien obsceno. 58. No hombre, esto es como que pura broma de aquí, ¿verdad? Dos mil puntos. Veinte puntos. Dos mil de dinero. Muy fácil, muy fácil. ¡Ay! Con permisito. Desperdicia. ¿Por qué me vale? Juntamos dinero. Muy fácil. Vamos a ver. Vengan, queridos. Jajajaja. Ah, mira. Como que quiere que agarremos ese cofre. Pero, si vamos por ese cofre, creo que esa hacha gigantesca nos va a pegar. Así que no, no quiero ese cofre. ¿No quieres ese cofre con tesoros? ¡Estará lleno de cosas buenas! No. ¡Uy, qué tesoro! ¡Ay! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Pobrecito! ¡Uss! ¿Y ahora qué hago? ¡Lárguense de aquí! ¡Adiós! Ahora sí podemos agarrar el tesoro, ¿no? ¡Un Maxi Eder! ¡Uy! ¡Adiós! 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 Creo que sí va en serio. Ahora sí podemos robarle sus objetos invencibles, a ver. Vamos a darle a... Vamos a matar primero a Flea, yo creo. Hay que darle con todo. Creo que luego no se atacan así, bien extremo. ¡Muere con... ¡Compa nuclear obscura! ¡Pum! Impulso fatal. ¿Es como un contraataque o qué? ¡Jajajaja! Lo que hace... ¡Ussi es! ¡Está genial! Creo que contraataquen todos los ataques. ¡Eso! ¡Pum! ¡Si! ¡Uuuu! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡No tanto! Bueno. ¡Auch! Impulso fatal. ¡Jajajaja! ¡Su escalerita! ¡Fuego! ¡Fire Sword! ¡Auch! ¡Bajan un montón! ¡Au! 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 ¡Me voy a morir! ¡No me dejan hacer nada! ¡Ay! 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 Creo que me tengo que concentrar en uno nada más para que si no... Ya le robamos a él, vamos a robarle flea y tú usas un lápiz, no es un lápiz. Tú también curate con un semitónico. Magus. Pobrecita, ay la. Ay, qué bueno que no se le hizo corona porque si no... Ay, qué dolor. Está muy duro esta pelea. Pero yo creo que con que matemos a uno, nos va a ayudar. Porque ya no van a poder hacer las técnicas triples, entonces vamos a darle con todo a uno. A ver, corazón halcón, patada triple, dele. Luego tú, bola oscura. No, no, mejor vamos a esperar a que contraataquen porque luego... Luego nos matan. A ver, un semitónico a... Corona. Y tú, también un semitónico a Ayla porque... Ay, no. Pegan duro estos. Pero aquí la que pega duro es esta Ayla. Aunque si le damos con el descargue sí le bajamos más todavía, pero... Contraatacan todos al mismo tiempo y eso está muy, muy, muy extremo. Entonces vamos a robarle primero a... Ah, a Uzi. Y ya es todo, ¿no? No me fijé, sí, sí le robé. O sea, le di robar, pero no leí el mensaje de... Creo que sí, sí, sí lo robamos, ¿verdad? Ay, no sé. Ayla. No, Ayla se va a morir. No. Ayla. Suelo, Ayla. Ay, no, no. No, no puedo perder contra estos tres. Au. Tal vez sea de hora de usar los elixirs. Au, 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 au. Ay, casi se muere Ayla. Ay. Elixir, tenemos once. Vamos a usar elixir porque... No quiero andar batallando. Igual y podemos robar muchos más después. Vamos a... Semitónico. Ah, crono. Y por eso me gusta ponerlo en espera, porque si no... En lo que pienses todo esto te matan. O sea, pues ya robamos todo. Pero no, vamos a seguir dándole a uno nomás. A flea. Ay, ¿por qué no me fijé si le robé bien o no? Voy a tener que darle a robar otra vez a flea por si acaso. Pero creo que sí se lo robé. Uh, ni modo, ya la maté. Upsi. A ver, vamos a curar con ella. Beso. A ver, ¿cuánto curas? Crono. Dale un besito a Crono. Amor y paz. Ah, sí, cura bien. Decente. Bola oscura. Come bola oscura. Toda la descarga. El ataque definitivo. Muera con luz. Adiós. ¿Y ahora qué vas a hacer tú, Busi? ¿Qué vas a hacer si ya no tienes con qué hacer nada? Curamos a Crono. Muah. Besito. Más que su último corazón como que batalla a encontrar el camino. Vamos a darle otra bola oscura. Otra descarga. Más que el señor Crono es el mero mero aquí. Más. Cataplam. Vamos a darle una patada triple. Uno, dos, tres. Y listo. Magu sube de nivel y aprende muro mágico. Y todos suben de nivel. No lo digo porque no digo groserías. Ya esperaban que lo dijera, ¿verdad? Consigues un anillo veloz. Y un casco visión. Vamos a ver si robes las cosas. A ver, Crono. Espada de estelar. ¿Dónde está? No me digan que no lo robé. Parece que no lo robé. Debería tener aquí otra espada como la de... No, no está. No lo robé. Wow. Ay, ay, ay. No lo robé, no puede ser. Bueno, no es gran pérdida, pero... Siempre que roben estén satentos al mensaje a ver si lo robaron o no. Yo, por andar de payaso diciendo cosas, pues no, no me di cuenta. A ver, el chaleco de Flea sí lo robé. Panty U sí, ahí está. Y chaleco... No, el chaleco de... Tampoco lo robé. Amigas, que lo único que robé fue... El único que robé fue... Pues de hombre. No está el de Flea. No puede ser. Entonces nomás robé los panties. Lo peor lo robé. A ver. Se me hace que voy a tener que volver a empezar y robarlos. Panty U sí. No, nomás robé eso. No puede ser. No, no puede ser. No. No, yo lo voy a reiniciar y voy a robarle las cosas y luego los veo aquí mismo. Sí, ahí te los veo. No, no. ¿Listo? Ahora creo que sí robé todo. Vamos a ver. ¿Crono? Ahí está. Espada SOT2. Luego, ¿qué más será? Chaleco Flea, no sé si es de mujer O de hombre O sea, un accesorio, ¿qué será? Aquí está Defensa mágica más 12 Está bueno para las peleas de Despicchio Pero bueno, vámonos Ahora sí a continuar No te rindes Magus Mientras cuando me dijiste que querías crear un mundo de maldad Me usaste Oh, qué pena ¿Oyes eso? Es el sonido de la muerte que viene por ti No puedo perder ¿Qué sería de mis místicos? ¡Debo ganar! Otra vez esto Pero bueno Hay que aprender de la elección de la otra vez Y atacamos los Switch ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tomen esto! Oh, ups Creo que no era así ¡Adiós, amigos! No es gran problema Vamos, arriba ¡No! ¡No me vencerá nunca! ¿Qué pasó? ¿Se trabó? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Gatito! ¡Ey! ¡Es peligroso! ¡No! ¡No toques ahí! ¿Qué? ¿El querer? ¡Ahí la vamos a ver! Y ya, ¿fue todo? Y así... ¡Uh sí! ¡Cayó! ¡De nuevo! Esto siempre me encantó. Muy bien, muy bien. Qué divertido es esto. Lo único que no fue divertido fue volver a hacer la pelea porque no robé las cosas. Así que ustedes, cuando lo estén haciendo, siempre revisen bien que robaron la cosa. Y luego, ya después de este evento, nos podemos ir al año... 1000, pero aquí así no era. Nos vamos al presente. No sé si se acuerdan en el año 1000, cuando llegamos aquí por primera vez en la aldea de los monstruos. Nos trataban muy mal. Y ahora escuchen la música nomás. Ah, creo que me faltó venir aquí antes. Aquí antes estaba la estatua de Uzi y lo adoraban como a Magus, pero... No, no, no vine para enseñárselo. A tope con la vida. Eh, espera. Eh, baila. Eh, baila. A tope con la vida. Ah, la pura maldad. La pura maldad. Siempre sonreimos a la pura maldad. Y ella con nosotros siempre estará. Ah, jajaja. ¿Por qué siempre me lío haciendo esto? Quién sabe qué está haciendo, está limpiando ahí o algo. Jajaja, está genial esto. Tienda. Qué paz y tranquilidad. ¿En qué puedo ayudarlos? Precios normales ya. Estaba todo bien exagerado los precios, pero ahora está... A lo mejor hasta más baratos todavía. Un poquito más baratos. En vez de 10, cuesta 8, ya sé. No estoy seguro, pero creo que sí. Jajaja, pues ya los místicos no tienen líder ni nada. Entonces por eso ya son amigables. Ya no tienen nada que los hagan malvados. 10 de oro por noche. ¿Se quedan? No. Qué paz y tranquilidad. A tope con la vida. Jajaja. Eh, esta cosa se ve muy bien. Excelente. Siempre me ha dado risa venir aquí así. ¿Cuánto tiempo sin verlos? ¿Qué tal? Sí, que siempre salíamos del portal de ahí. Pronto habrá un ferry que une Truss con Medina. Como ya son felices, ya puede llegar un barco acá. Andale, ¿y ahora el mayor que era este UCI? Está aquí. ¡Sí señor! ¡Estoy limpiando! ¡No, no! ¡No estoy perdiendo el tiempo! Jajaja. De hecho, me faltó venir aquí antes de ir con UCI. Porque aquí, en vez del mayor, este que está aquí, era UCI. El que estaba aquí sentado. Me llamo Tomba. Y soy el ingeniero que construirá la línea Medina-Truss. Jajaja. Ah, no, este es el mayor, entonces. ¡Soy el líder de Medina! ¡Sean bienvenidos! Jajaja. Jajaja. Este trabajo es sabotador. No hay nada acá arriba. A ver. Este trabajo es sabotador. Y pues sí. Este es el cambio que están todos ya felices porque ya no... No son amables porque ya no tenían a un líder malvado o algo. Y bueno, antes de terminar el video, en el video pasado se me olvidó agarrar una onza que estaba en la montaña. Me lo dejó de comentario este Viro. Y por poco se me olvidó otra vez ir por ella. Entonces antes de acabar el video, vamos por ella. Acabo está en la entrada. No está muy difícil de llegar ahí. Vamos aquí. Pico de la muerte. Subimos. Nos refugiamos en el árbol. Pase viento, pase viento. Y ahí está arriba en la esquina derecha. Aquí está. Una onza poder conseguida. Yeah. Oh. No me dejarán usarla antes. Ok. Organizamos. Onza poder. Se la damos a Magnus para que sea un poquito más fuerte. Y magia todo del señor Crono, que es la bomba nuclear. Listo. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, en el siguiente video, vamos a hacer otra misión. La cual todavía no sé, pero de todas las que dice el señor este del fin del tiempo, una de esas vamos a hacer. Desembarca. Lo que pienso cuál hacer, me voy a poner aquí. Aquí va a ser como que el hobby de... vamos a empezar aquí siempre para las misiones alternas. Aquí. Aquí. Y salvamos. La hora fatídica. Así no salvé el... porque volví a empezarlo. Tuve que volver a salvar. Bueno, entonces ahora sí los dejo aquí. Y los veo en el siguiente video. Hacemos otra misión alterna. Espero que les haya gustado. Y los veo a la próxima. Saludos a todos y salve. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!